Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, un día más, os traigo aquí una apertura, como veis estamos en hora feliz, sobre de 15.000 monedas, creo que tenemos un máximo de 10, y vamos a abrir 5, a ver si tenemos suerte y nos toca algún jugador en forma de esta semana de la Barclays, solo 5 vamos a abrir. Hutt, no, este no está en forma, este es de la liga, de la liga, creo que es, Hutt, Martens, Figueroa, Emerson, aquí como veis, nada más que consumibles, que no sirven para nada, vamos a almacenar todos en el club, luego ya descarto yo, el Fabio, este, mazo para cambiar, y esto, venta rápida, vamos a abrir el siguiente, este sí que no lo voy a ver, ah, no viene azul, por lo que veo, no viene azul, Javi Martínez, me cago en su puta madre, me podía haber tocado hace dos días, que cabrón, la madre que me parió, es que esto solo me pasa a mí, a mí, a unos cuantos más, claro, camiseta en Milán, a ver, vamos a ver los jugadores otra vez, solo merece la pena el Javi Martínez este, lo demás todo almacenamos, lo malo de estos sobres es que, esta camiseta la he ido al mazo, porque juega en la final en breve, seguramente se pondrá de moda, vamos allá, el siguiente, 15.000 moneditas, no sé que ponía, pero aquí no viene azul, Reus, joder, por qué coño no se quita esta mierda de aquí, quiero ver los cromos, Gomis, Reus, la madre me parió el Reus este, me podría haber tocado la semana que viene, que seguramente saldrá en Toti, lateral izquierda carrilero, que no vale para nada, bueno, algo sacaremos por el Reus, pero no creo que mucho, un jugadorazo, este es súper dopado, Washington, otro dopado, y Gomis tiene buena formación, también lo guardo, vamos a seguir, nos quedan dos, nos quedan dos solo, luego grabaré otro, otra con otras dos sobres, Keihil, joder, me podría haber tocado otro del Chelsea, que no fuera Keihil, Ivanovic, por ejemplo, ah, sí, este no es Keihil, encima no es el Keihil, bueno, es el mierda este, vaya puta basura, joder, consumibles de estos guarrindongos que no le empaná, almacenamos en el club todo, que me estoy quedando ya sin hueco, y todo esto a tomar por culo, ala, fuera, y vamos a abrir el último, venga, soldado, el último, no lo voy a ver, este sí que no lo veo, que ha tocado, que ha tocado, y reizot me cago en su puta madre, para que veáis chicos que esto es una puta timada, no, no ha tocado nada, eso, eso, no, eso no, a lo mejor, encima es al revés, la que es cara, y nada, like, suscribiros, y hasta el próximo vídeo, adiós.